hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre ahí estamos con el tratamiento preventivo uno de tres me diréis tío pero tú ves yo lo llevo el veterinario las cosas como yo lo llevo el veterinario pero ya os digo por experiencia que el 100% de los 99,9 vamos a dejarlo como ahí que tiene tres cosas 3 cocidio gran negativo gran positivo omega bacteria que es un tratamiento bacteriológico y hongo cándida las tres cosas voy a decir la 3 ópico plato micoplasmosis que es para esto también es decir micropasmosis o cocidio aquí con este 2 un gran negativo gran positivo mega bacterias para el siguiente vídeo que no para cuando ya termine esto o cándida que lo dejaré para otro lo voy a partir en 3 seguro es que os lo aseguro todo el que haga analítica así que ya tras años de experiencia yo directamente hago el tratamiento de todos como prevención que diréis que lo tiene que lo que me diga ustedes ustedes como digo yo los vídeos de los que os salga de los kinder sorpresas o de los de la idea donde queráis pero la verdad es a punto no hay otra verdad que tengo unos amiguitos que han venido ya que está el confinamiento de málaga que van a ver aquí que están viendo aquí que aquí somos un ratillo que está invitado a venir cuando queráis como queráis a ver lo que es aquí y ahora vamos a empezar ya sabéis con el tratamiento anticocidio como lo hago yo diréis cuánto tiempo dura pues mirad yo el tratamiento lo podéis lo mejor en el agua pero yo no lo he hecho en el agua yo lo ha hecho todo en hervita porque hervita estoy garantizado que se lo come y no dura nada se lo bebe en el mismo momento es decir yo le pongo hervita que sólo lo han sábado a las 2 de la tarde se lo pondré a las tres y pico pues a las 7 ya está todo comido y ya sé que el primer tratamiento se lo han comido todo tanto macho como hembra los tengo que clasificar en breve pero el primer tratamiento es de cocidio porque hay mucho paro caga el ambiente la humedad y se coge en cocidio cuando están los paros que están secos con unas venas que están muy marcadas eso se llama microplasmosis que lo podéis buscar microplasmosis búscalo por aquí que es lo que adicta mira el cocido de la microplasmosis lo pondré por aquí también un cuadradito lo que es la microplasmosis pues vamos a empezar como trato yo el cocidio los paros de preventivo es decir yo voy a decir como yo lo hago y después tratamiento que le hago mira ya sabéis que está el sb plus el pantaco el baico lo que ustedes quieran yo utilizo el pantaco el cocidio me va de lujo no es tan fuerte como el bico porque va el código yo está para vaca para toro para bovino y es tan fuerte que ataca al hígado por ello yo el pantaco yo directamente no le añado nada de protesto hepático si utilizáis bico que mucha gente que utiliza bico utilizar algún protesto de patio porque le revienta los paros este más que está diseñado para ave para ave que utiliza lo que mejor venga lo que mejor venga que más claro y si no lo quería utilizar no utilizarlo hace lo que os salga lo que tiene sorpresa que más no los más claro podéis ver mi forma de hacerlo por mirar vamos a empezar por aquí mi forma de hacer un vasito 200 mililitros 200 mililitros mirar ahí lo veis 200 mililitros de agua que lo que pasa es que a 200 mililitros de agua yo le añado 250 gramos por el de que en teoría es medio kilo de comida lo que hagamos esto es dos mililitros al litro de agua como yo voy a hacer la mitad yo le voy a hacer un mililitro durante tres días vale un mililitro con los burbujitos de aire lo que sea lo metemos ahí un mililitro de pantacombo obviamente ya sabéis que yo aquí con el pantacombo que nos vienen los paros abajo y ahora una época vitamina de acá no dores porque no que tenéis amarillo rojo da igual dores al contrario yo recomendaría que le diera ir dores para que salga más rojo todo el día para que lo sepa de cantidad yo le he hecho 2,5 mililitros litros de agua ahí con la llave ahí tomaba a ver si tiene es que a mí no me gustan estos topones dosificadores la verdad ahí los fabriculaciones no encuentro aquí el cuchillo la verdad ¿tener una lavavilla o algo? no me han ido a favor una eringa y poco vale es decir, yo le he hecho la mitad más o menos mirad, os veis el agua ahí está la agua vale ahora que le he hecho yo como siempre ya sabéis le he hecho yo el pigmentante blanco porque yo quiero que hacerme pigmentante la hembra eso me da cucharadita de pigmento blanco con el tratamiento a mí me da exactamente igual erbita ¿cuánto le he hecho de erbita? pues ya sabéis como siempre uno y medio más de erbita con la misma de esto lo vamos a menear utilizar cuscú lo que sea así que no en el agua directo cada uno como os guste como vaya mejor cada uno que lo utilice vale vamos a dejarlo ahí que repose yo cortaré un arbrillo porque seguiré afiliado por la tienda ¿cómo lo hago? tres días en una semana en una semana le repito el tratamiento otra vez y se acabó ya en teoría debe estar el cocidio estamos en diciembre yo más o menos lo echaré en marzo en marzo le repito el tratamiento justamente antes de que sea lo maso con la hembra para que el cocidio se nos quede limpio el cocidio es muy puñetero metido en los huevos ¿vale? cortos aquí en un pequeño clic y gracias por estar ahí venga ahora hasta luego pues en fin señores mirad aquí lo que tenemos y mirad esto se están tratando ahora mismo ¿eh? ¿lo ves? mirad ahí está ¿lo ves? está curando del cocidio si tiene cocidio ¿eh? esto es como preventivo aquí tanto los blancos como los albinos como todos y esto es igual la hembra también porque esto se hace nos se ponen los paros más largados y los paros tenemos que tener fuerte y de todo aquí tenemos y ya mismo hay que seleccionar un poquito más la hembra y seleccionar los dos como ven poniendo aquí pero están peleando por comer como ven como ven todos todos contentos y todos felices cualquier dudita yo sé que tengo los whatsapp saturados y no me da tiempo llamar a la tienda cualquier cosita que tengáis dudas que estoy aquí para ayudar con mi experiencia y con lo que yo sé para siempre de corazón que perfecto no soy yo ni perfecto en nadie en esta vida pero con la experiencia y con todo yo intento siempre pesar una mano ¿vale? miren lo que tengo ahí y ya mismo corta a cortarle la pomada le voy a poner aparte la gota como preventivo y vamos que esto vamos a hacer la mejor temporada de cría y esperando la ubla como un loco gracias por estar ahí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego